En este caso se abre una convocatoria con proyectos de hasta 120.000 pesos, allí los protagonistas justamente son los estudiantes, tiene que haber un mínimo de 10 estudiantes por proyecto. Y la otra es relativa a Universidad, Cultura y Territorio, es una convocatoria que procura fortalecer las actividades de extensión, proyectos extensionistas, integrar funciones de la universidad, tratar de generar la curricularización de las actividades de extensión y allí los montos son hasta 500.000 pesos por proyecto. Algo importante a tener en cuenta es que desde la unidad de vinculación tecnológica de la Secretaría de Extensión y Desarrollo, el equipo de trabajo está disponible para salvar dudas o atender consultas y participar en el proceso de diseño y formulación de los proyectos. También otro elemento que es importante es que va a haber también una asistencia técnica en la ejecución y en la rendición de cuentas de esos proyectos, porque son procedimientos en los que ha habido algunos cambios y pueden ser interesantes tener ese apoyo técnico. ¿Qué requisitos generales tienen estas convocatorias? Son requisitos básicos de proyectos de extensión, tienen que tener obviamente un visto bueno de las unidades académicas a las que pertenecen, la participación de los estudiantes en el caso del voluntariado con un mínimo de 10 estudiantes y en el caso de Universidad, Cultura y Territorio también tienen un cupo mínimo de estudiantes que deben participar, pero en ese caso son cuatro. Es hasta el 30 de septiembre la fecha para presentar, aparentemente no va a haber prórroga, entonces les pedimos que tengan presente esa fecha y traten justamente de terminar la formulación de los proyectos con el tiempo suficiente para que tenga un visto de la unidad académica y del área central previo a la presentación, porque eso es un requisito. ¿Están pensando en alguna instancia informativa sobre estas convocatorias? La semana que viene vamos a estar informando justamente eso, estamos definiendo hoy en el Consejo de Extensión el día y la hora en la que vamos a estar haciendo una reunión informativa para salvar las dudas y demás y tener incluso todavía algunos días para la formulación de los proyectos. ¿De todas maneras los interesados ya se pueden estar comunicando con ustedes? Se pueden estar comunicando a vinculación tecnológica en el interno 361 y también en las redes sociales, arroba vintech, en Instagram o en Facebook, pueden tener allí acceso a las bases, a las condiciones, a los datos de contacto para que puedan salvar las dudas y podamos presentar la mayor cantidad de proyectos posibles desde nuestra universidad.